Solo una pantalla. Déjame cerrar esta parte, ojalá no me vaya del todo. Ahí, ¿ahí se ve solo una o siguen dos? No, se ve una sola, pero el programa nos reporta que está conectado dos veces. No tengo idea qué puede ser a lo mejor. Sí, pero ahí no hay. Ahí ya se arregló. ¿Ya está bien? Sí. Ok, ahí estamos entonces, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces esperemos que se asomen el resto. ¿Cuántos son? Seríamos ocho. Ocho. Ocho deberíamos estar. ¿Quién está de turno? No me acuerdo. Hoy, Felipe, me parece. Sí. Empecemos, porque si no, perdemos demasiado tiempo. Estamos listos. Yo voy a hacer alguna pequeña exposición, ojalá no sea muy larga, que sea comprensiva. Cualquier momento que ustedes quieran, me interrumpen, me preguntan, conversamos. Está buena la señal y podemos tener una interacción como tiene que ser. Yo voy a presentarles una experiencia en cuanto a cómo es mi punto de vista, de qué es el significado de planificar una astroplasia de cadera, qué conceptos, qué puntos debemos considerar, todos los aspectos que están alrededor del paciente, de la parte técnica de la cirugía, para que podamos tener una idea mejor de lo que significa esto que ustedes están queriendo mejorar en su conocimiento. Entonces, les hago esta presentación. Y digo, la mayor parte de ocasiones en donde nosotros nos vemos sometidos a decir hay que planificar una cirugía de artroplastia, obviamente es cuando tenemos un diagnóstico establecido. Y el diagnóstico se manifiesta por todas las alternativas que podemos encontrar que tengan que ver con la posibilidad de dar un diagnóstico adecuado. Es decir, la sintomatología del paciente, por un lado, que obviamente la principal causa de consulta por un dolor que nos debe o nos inclina a pensar un problema de cadera, es el dolor. Luego establecemos qué tipo de dolor y todas las características, determinamos la edad de la persona, qué tanto ese dolor o la lesión que tiene le está disminuyendo su capacidad funcional. Luego hacemos un estudio radiográfico y vemos qué tan grave es el daño de la articulación. La semana anterior me parece que ya se habló sobre la clasificación de las astrosis y habíamos visto que habían las dos comúnmente establecidas que son similares en cuanto a la gravedad y al avance del daño. Este es un ejemplo en esta radiografía que podemos decir es un daño grave. Cualquiera le pondría qué grado en la clasificación de Tonis. Cuatro. Cuatro. Bueno, tres porque el Tonis empieza desde cero. El grado, yo diría grado cuatro, porque se ha perdido prácticamente todo el espacio articular en esta cadera y acá casi todo. Y lo más importante, el grado cuatro es cuando al haberse perdido todo el espacio articular en prácticamente toda la parte de la circunferencia o la periferia de la cabeza, también se ha afectado gravemente la zona de la cavidad acetabular y sobre todo la presencia de estas grandes geodas que significan el sufrimiento subcondral que tiene tanto el acetábulo como la cabeza del fémur que vemos aquí. Entonces, por mí diríamos un grado cuatro. Esto significa que dentro del daño articular tan avanzado vamos a tener unas condiciones muy malas en cuanto a la capacidad funcional de esta persona. Tendrá casi incapacidad para sentarse, tendrá mucha dificultad para deambular, tendrá un dolor persistente todo el tiempo, a toda hora del día y sobre todo después del ajetreo. Y esto va a conducir a que el paciente tenga que hacer una consulta. O sea, nosotros examinamos y hasta ahí vemos un diagnóstico. Pero más allá de eso, tenemos que ver, porque son pacientes de edad en su mayoría de veces, el estado de las condiciones generales que tenemos en un paciente para que vayamos adelante en la planificación. Y cuando nosotros vemos, tenemos un diagnóstico, decimos de pronto esta radiografía de este paciente nos lleva a pensar en una prótesis como una solución definitiva. ¿Cuáles son las expectativas que le podemos ofrecer o que tiene el paciente luego de un reemplazo articular? Todos estos factores importantes de mencionar. Y por supuesto, no solo al hacer una prótesis, en cualquier procedimiento quirúrgico, en los médicos que estamos atendiendo a los pacientes, lo que menos queremos es tener errores. ¿Qué significa si nosotros no hacemos una buena planificación? Estamos siempre más propensos a cometer errores. Y la consecuencia de los errores van a significar en lo que para cualquier persona de afuera vea y diga, es un fracaso. Obviamente, nosotros podemos tapar nuestros fracasos con el nombre de complicaciones. Por lo tanto, lo que menos queremos tener es complicaciones cuando hacemos un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son las principales complicaciones que están alrededor de hablar de una artroplasia de cadera, que es el tema que estamos hablando? Bueno, las iniciales, que se ve con cierta frecuencia o una luxación, las fracturas que se pueden suceder o acontecer durante el procedimiento quirúrgico, que a veces simplemente es por falla de una manipulación o por la mala calidad del hueso que podemos estar tratando. Puede haber una complicación de una infección que tiene que ver con muchos factores intrínsecos de muchos casos del paciente, pero también tiene que ver con factores extrínsecos, es decir, todas las condiciones del personal, del centro quirúrgico, de todo el área hospitalaria, del área del centro quirúrgico, que nos eviten el tener una infección. Todas las medidas preventivas que hacemos, uso o no de antibióticos, uso o no de todas las posibles interacciones que podamos tener para evitar una complicación tan desagradable. Las enfermedades que pueden producirse propias de estos procedimientos en donde el hueso es afectado, donde estamos haciendo cortes, donde estamos estimulando la salida de material óseo que puede producir enfermedades tromboembólicas. Y, por supuesto, el deterioro del estado general del paciente, el paciente que siempre se verá afectado a cualquier edad por un procedimiento quirúrgico, más aún si son pacientes de edad avanzada. Y pueden también haber complicaciones tardías, como el aflojamiento debido al alisis que se produce, muchas veces por el empleo inadecuado de los materiales, o a la limitación funcional que todo esto puede llevar. Eso es lo que no quisiéramos que nos pase nunca, ni como médicos, por supuesto, ni como pacientes. Y entonces tenemos que ver, hacer una planificación significativa. ¿Sí me están escuchando bien ahí? No, pero pensé que era solo yo. No lo escucho yo muy bien. No sé si yo debo desconectar de pronto la cámara y que solo me escuchen porque a veces se disminuye la potencia del internet cuando están las dos cosas. Voy a intentar... Sí se ve la pantalla. Voy a desconectarle, claro. Voy a intentar desconectarle del video. Dejémosle solo con la pantalla. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, doctor. Creo que ahí hay menos interferencia y entonces hay menos daños con el internet. Ok. Entonces les decía que para planificar debemos tener claramente cuáles son las indicaciones. Si tenemos ya un diagnóstico, podemos nosotros decir, el diagnóstico está claro, la condición del paciente está clara y ahora sí planifiquemos. Las posibilidades cuando hablamos de artroplastia, la primerita es hablar de un proceso degenerativo del cartiel aguardicular que para todos conocidos de la artrosis. Y después de otras, dentro de las artrosis pueden haber muchísimas causas degenerativas, inmunológicas, post-infecciones, un montón de patologías que pueden llevar a una artrosis de la articulación coxofemoral. Pero también en nuestro medio, por lo menos, es muy frecuente la consecuencia de pacientes que tuvieron una displasia de desarrollo de la cadera, que aunque fueron bien tratados inicialmente, siempre se puede tener resultados persistentes en la edad adulta. Y que a pesar de que no son muy sintomáticos desde tempranas edades, en la edad adulta se pueden ver como causas iniciales de una artrosis por alteraciones biomecánicas, que ya lo vamos a ver, que son simplemente consecuencias de una enfermedad congénita o de una displasia de desarrollo de la cadera. Y dentro de otras causas también es muy frecuente ver pacientes que tienen la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que ataca a todas las manipulaciones de muchas partes de nuestro organismo, pero efectivamente en las grandes articulaciones se manifiesta con estos cuadros de destrucción articular importante. Una de las causas importantes en donde tenemos que hablar de planificación y de indicación es cuando hablamos, por ejemplo, de las fracturas. Las fracturas alrededor de la cadera, sean del cuello, es decir, las intraarticulares, o las periarticulares, que pueden también incluirse dentro de las articulares fracturas que involucran el acetábulo, o algunos procesos en donde necesitamos hacer una conversión de procesos de astrodesis a un reemplazo articular. Me dirán si es que está bien claro, si es que se oye bien, si no se interrumpe, y cualquier duda que tengan, o no solo duda, cualquier aportación que ustedes quieran dar. Ya, Doc, sí se ve. Muy bien, seguimos. Entonces, yo puedo elegir una radiografía y les pregunto a ustedes, ¿será esto un error de indicación o un error de planificación? ¿Qué opinan? Un error de planificación. Solo de planificación. Bueno, es que también se hizo un acetábulo. Bueno, asumo yo que en el nuevo acetábulo ofrezaron para hacer el acetábulo, cuando lo que tenía que buscar era el palio acetábulo. Pero si tomamos en cuenta la cadera del otro lado, esa es una cadera displástica, que de hecho, en el momento en que nosotros planificábamos, sabíamos que teníamos que, una, hacer una osteotomía para bajar, y dos, intentar bajar mucho más el acetábulo. Muy bien. Entonces, significa que hay un error de planificación, porque de pronto, indicación de hacer una prótesis de cadera en estos pacientes, sí habría, sabiendo que los riesgos son más aumentados, pero sí se puede decir que sí haya una indicación para hacerlo. Aunque cuando son demasiado altas y bilaterales, no se recomienda mucho el que podamos hacerlo, porque siempre vamos a ir a fracasos. Sin embargo, técnicamente, como una indicación, sí puede haber, pero hay un error de planificación. Por eso es que este paciente, aquí les pongo este ejemplo, joven de 52 años, con apenas 3 años de postoperatorio, fíjense todo lo que sucede. Eso significa un fracaso real, ¿no es cierto? Y un fracaso que está dado, muy seguramente, por un error de planificación. Como tú dijiste, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Erika. Erika. Obviamente, tenía que planificarse, tomando en consideración tantos aspectos, en la parte biomecánica, que luego lo vamos a ver, para decir si me arriesgo o no me arriesgo hacer una prótesis en este paciente. Cierto es que cuando se empezó el boom de la cirugía de artoplastia de los pacientes jóvenes, muchos pacientes fueron operados con circunstancias de displasias muy altas, en donde se pensó que buscando un sitio, aunque sea en la pelvis, o en el ilión, o en el ilíaco, que soporte una cavidad, se le puede hacer un reemplazo articular. Yo pienso personalmente que todos esos pacientes fracasaron, porque mecánicamente no da un sustento suficiente, un acetábulo implantado en el hueso ilíaco, como para que pueda durar muchos años. Siempre han habido fracasos por tratar de mantener situaciones muy altas de una colocación. Por lo tanto, siempre es necesario regresar, ver los errores que han sucedido en otras condiciones, en otros sitios, en otros pacientes, y nosotros no caer en los errores. Para mí, esto, por ejemplo, es un fracaso, es un error de planificación. Como tú dices, Erika, posiblemente pudo haberse hecho un cóctilo en el paleocótilo, acá abajo, hacer un techo armado, si es que no había mucha profundidad, hacer una osteotomía del fémur, porque esto es muy difícil que podamos descender, y a lo mejor el resultado no era tan desastroso como este. Entonces, la planificación es un factor importante. También puede suceder que hay indicaciones, como en este caso, igual, sin una buena planificación. Esto es otro ejemplo. Este fue un paciente que yo me hice cargo en estas condiciones. Fue hecho una cirugía de una colocación de un implante sumamente fuera de donde mecánicamente iba a tolerar. Fíjense, esta fue la radiografía inicial con la que el paciente se mantuvo durante aproximadamente casi cuatro años, fue implantado un acetábulo por sobre el paleocótilo, que es la parte anatómica inicial que debía haber sido colocado. No tenía ninguna sujeción para que soporte. Está completamente verticalizado. Y, por supuesto, con cemento, posiblemente por las razones económicas, o no sé, en ese tiempo, no tuvo una buena sujeción. Entonces, una indicación que sí estuvo bien, pero que no fue bien planificado. Nuevamente, en este caso de caderas displásticas, se tiene que tener mucho más acuiciosidad, mucho más certeza en hacer una racional planificación para no tener los fracasos. Dime nomás, ¿alguien me está preguntando algo? ¿No? No. No, como acotación, bueno, también, por ejemplo, puede ser que se hayamos planificado muy bien esta cadera y nos dimos cuenta, pero la literatura nos dice que cuando nosotros hacemos el abordaje, de hecho, el neoacetábulo nos puede confundir y pensar que ese es el acetábulo. Entonces, es importante, ahí nos dice que tenemos que tomar en cuenta que el paleo y el neoacetábulo forman un ocho, y, por decirlo así, la pancita inferior del ocho, en nuestro paleoacetábulo, que es donde debemos trabajar. ¿Cómo tú te guiarías? Qué buena pregunta, porque este es un factor importante que dentro de la planificación uno tiene que asegurar que lo que planifica lo va a hacer. Entonces, cierto es que a lo mejor planificaron, no sé quién operó este paciente, no sé cómo planificó, pero a lo mejor se encontró como que la cabeza estuvo aquí y pensó que era el acetábulo verdadero. Y a veces, cuando uno entra a la cirugía, es bien difícil orientarse, buscar y encontrar dónde está realmente el paleocótilo. ¿Qué herramientas utilizarías o qué argumentos podrías tú poner en ese momento para asegurarte que estás yendo a trabajar en el paleocótilo? Bueno, no sé la literatura que nosotros podríamos orientarnos buscando el borde inferior del acetábulo y que nosotros ponemos una pinza roma y vamos a encontrar el agujero obturrador. Entonces, está mucho más cerca. Mientras que en este no vamos a encontrar más que más hueso. Y bueno, esto de la figura del 8 que nos dice que es como un 8. Entonces, vemos el no acetábulo y así abajo estaría nuestro paleocetábulo. Sin embargo, eso lo puedes tú mirar la pancita del 8 en la radiografía, pero clínicamente cuando estás dentro del paciente en la cirugía, imagínate que la cabeza estuvo acá arriba, tú haces un abordaje en la zona del tocante mayor y logras ver todo lo de aquí. Y a veces, esta es la cosa ya en la práctica, lo difícil encontrar. Entonces, para mí, un argumento importante es que tú encuentres del borde más inferior de lo que es el neoacetábulo que se formó y sabes que en el fondo va a estar hacia abajo necesariamente un paleocótico, pero no lo puedes ver. Está cubierto generalmente de tejido fibroso, tejido graso, o la cápsula articular incluso que está interpuesta, que no lo puedes identificar. Y a veces los fracasos son porque no tuviste en tu mente toda la constitución anatómica que deberías encontrar aquí y es difícil. Entonces, una herramienta muy simple que nos sirve cuando a usted les toque hacer, hagan esto, hagan una radiografía transoperatoria. Es facilito. Ponen el intensificador de imagen y ponen alguna guía metálica y saben en dónde están. Y entonces, con seguridad, pueden trabajar porque qué tal que estás tan acá arriba y empiezas a buscar y no logras encontrar el agujero obturador porque todo esto está lleno de tejido y tejido fibroso, duro, con una cápsula elongada y no lo vas a encontrar fácilmente. Y puedes pasar dos horas, tres horas buscando que no la encuentras. Lo más práctico es hacer una radiografía transoperatoria e identificar dónde está el paleocótilo. Y una vez identificado con alguna señal metálica, empiezas a trabajar hasta que la encuentras. Y necesariamente lo vas a encontrar al paleocótilo. Y ahí sí tienes toda la seguridad de que mientras sigas disecando y disecando vas a encontrarte con una cavidad pequeña, grande, como esté del paciente, pero te vas a asegurar que ese es el paleocótilo y a ese nivel tienes que trabajar. Entonces, dentro de la planificación significa que vas a encontrar, vas a entrar con todos los recursos necesarios que te permitan asegurar que tu procedimiento quirúrgico salga tal y cual lo planificaste. Este paciente fue colocado en una posición alta, para mí demasiado alta, fue colocado en el neoacetábulo, sin cambio, una prótesis que está verticalizada y que para colmo, a más de que yo mecánicamente no trabaja muy bien, se infectó. Esta es una radiografía en donde se hizo, esto sí le hice yo, una fistulografía para ver hasta dónde llegaba el proceso infeccioso. Este es otro de los argumentos para planificar qué vamos a hacer con este paciente. Antes de enseñarles lo que se hizo con este paciente, entonces yo quisiera escucharles a ver, Juan Pablo, ¿qué harías tú si tienes esta cadera? Está infectada y casi suelta, como se le ve aquí. Fíjate que aquí ya se ve un grado de aflojamiento del cemento en la cavidad donde fue puesto este acetábulo. ¿Cómo planificarías hacer una solución a este problema de este paciente? Es una paciente mujer de 56 años que desde el primer año postoperatorio tuvo una infección y a ti te llega cuatro años después o tres años después de que ya estaba infectado. ¿Qué harías con este paciente? ¿Cómo planificas una solución? Una prótesis total, siempre y cuando, esa prótesis toca sacarla para tenemos que primero tratar la infección. Entonces, si la prótesis se sigue ahí, como es un biofilm, la infección va a persistir. Entonces, sería retirar esa prótesis y colocar una prótesis total porque esa parte que está cementada a nivel del acetabular ya no nos serviría. Ya. ¿Y dónde le pones la prótesis total? ¿Ahí mismo? No. Es que va a pasar lo mismo porque comparando con la otra cadera va a haber un desnivel. O sea, vamos a terminar haciendo lo mismo. Tendríamos que localizar el... Dime. Felipe. ¿Quién eres? Felipe, Doc. Felipe, dime, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué harías tú en esta cadera? Perdón, Juanpa, que te interrumpa, Juanpa. No, sigue nomás. Bueno, en la radiografía lo que podemos ver es que el componente acetabular, a mí me parece que está afuera, ¿no? Por más que le hayan puesto el componente acetabular, tal vez ahí parece que también le han puesto cemento, no sé. Es de un acetabulo cementado, sí. Un acetabulo cementado, ajá, está hacia afuera. Y claro, bueno, lo personal en lo que yo he leído y también he podido observar en algunos pacientes es que se le retira, se puede iniciar tratamiento antibiótico por un determinado tiempo y también lo que podríamos hacer es retirar esto y poner un espaciador de cemento con antibiótico. Entonces, el espaciador nos da la opción de que como es cementado y con antibiótico también se puede diseminar de forma lenta a la vez que mantenemos un tratamiento oral con un esquema para haber hecho, pero bueno, el rato que retiramos tenemos que haber tomado cultivos, ¿no? Para poder nosotros identificar el microorganismo, hacer un antibiograma, ver qué bacteria o qué microorganismo específico está ahí y iniciar el tratamiento que claro que que ataque, ¿no? Ese micrónico. Y tú dices, le retiras y hay dos opciones si retiras todo el material, ¿no es cierto? Ajá, el espaciador. O le pones un espaciador. El espaciador. ¿En qué lugar le pones el espaciador? ¿Dónde vas a hacer el próximo procedimiento o vas a hacer ahí mismo o indiferente de donde vayas a hacer le dejas el espaciador? El espaciador ah, bueno, el espaciador en el lugar que yo he retirado. Ya. En sí, in situ, sí. Le retiro, ajá, le retiro es donde está el componente acetabular. Retirándole ese y ahí pondríamos el espaciador cementado con antibiótico. Ya. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Dime. Primero que, bueno, como es una infección, el esquema del tratamiento de la infección de protésica nos dice que en el último tiempo se tiende que sea en dos tiempos que quiere decir que primero retiramos el componente que se utilizó, esperamos a que pase la infección y luego hacemos la prótesis definitiva. En este caso hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Primero que no es una, nunca fue una prótesis primaria, por decirlo así, siempre fue una una cadera compleja por ser una displasia. y también en el momento en que nosotros vamos a retirar el componente femoral tenemos que tomar en cuenta que es cementado y la copa también es cementada. Lo que nos dice que también vamos a perder hueso. Eso es importante tomar en cuenta que nuestra, o sea, aparte de acabar con la infección que debe ser nuestro primer objetivo, pensando que vamos a tener que poner otra prótesis, hay que preservar hueso, que la infección y el retiro del cemento ya nos hace perder hueso. Entonces, habría que ver cómo está la calidad del hueso porque incluso el uso de un separador se va a ver un poco, tenemos que ser mucho más cuidadosos al sacar el componente femoral porque yo pienso que posiblemente tendrían que hacer un sarcófago para quitar ese porque de la punta del vástago me parece que el manto de cemento está largo, si quiero unos tres centímetros me parecería a mí. Entonces, el momento en que hacemos un sarcófago también perdemos hueso y tenemos que dejarle con un espaciador que podría ser un espaciador de cemento con antibiótico o en la literatura también nos dice que en este de aquí podríamos hacer un espaciador artesanal porque de hecho tenemos que ponerle prácticamente como estaba sin trabajar lo que vamos a trabajar después. Tú piensas y planificas porque estamos hablando solo planificación de acuerdo y estoy de acuerdo con lo que han expresado ustedes que hay que sacar la prótesis porque está infectada. Lleva casi cuatro años de infección y esta imagen que ustedes ven aquí es justo una fístulografía. No sé si ustedes han hecho o han visto pacientes con fístulografías o fístulas. No, en realidad. No, entonces la fístula significa que el proceso infeccioso tan crónico y tan invasivo que está ocupando toda esta zona ha producido un sitio por donde salir con el material purulento hacia la piel y hacia el exterior y por lo tanto todo este trayecto se transforma en una fístula. Fístula quiere decir todo el trayecto en este caso de una infección que está llevando desde la parte interna de la articulación hacia la cara externa del muslo. Esta paciente por eso es que les insistía porque son imágenes que muy pocas veces quizás ahora se puedan ver es una fístulografía quiere decir que en el orificio por donde constantemente estaba emanando pus esta paciente imagínense cuatro años saliendo pus por un huequito hacia la piel se hace un proceso que a través de ese huequito puedes inyectar con un catéter finito inyectas un medio de contraste y te aseguras hasta dónde va todo el medio de contraste. Lo que ustedes ven aquí más oscuro todo esto esto es el medio de contraste no es cemento que ustedes decían no es cemento es el medio de contraste que nos está dibujando todo el trayecto de la fístula y eso nos da la seguridad de que esa infección que estaba en una pequeña pústula en la parte de la piel se va tan profundo que está abarcando los componentes protésicos. ¿Aló? Sí. Eso es entonces un estudio de una fístulografía que nos permite identificar saber y asegurarnos que ese proceso infeccioso realmente se viene desde la profundidad de la articulación es decir compromete los elementos protésicos porque podría ser ¿cómo ustedes pueden decir que un paciente está infectado? A veces no tiene ninguna fístula no tiene nada y sin embargo puede estar incluso frío toda la zona que está con una infección adentro. Entonces Por dolor una puede ser un dolor dolor constante que no se dé con medicación si no hay signos de inflamación o infección local se podría hacer algún examen de sangre viendo el PCR. Ya perfecto ¿y qué tal si toda esta zona está fría y lo único que tiene es una herida una herida chiquita de 5 milímetros de la parte de la piel? ¿tú podrías pensar que es una infección superficial o es una infección profunda? Profunda Las dos podrías ser ese rato no podríamos saber Exacto entonces ahí viene el asunto interesante cuando tienes una fístula tú puedes asegurarte desde dónde viene la infección inyectas un contraste a través de la fístula y tú ves que aquí se va hasta el interior de la articulación todo lo que está inyectado sobre todo aquí que se ve está el contenido del tejido dañado purulento hasta dónde ha llegado entonces sabemos con certeza que es una infección profunda y no es una infección superficial y eso te garantiza un poco más todo lo que vayas a planificar entonces ya sabemos que está infectado que está infectado alrededor de la prótesis que seguramente hay un biofilm en la parte metálica sobre todo y que no vas a contentarte con limpiar drenar esa fístula y darle antibióticos porque esa infección no va a parar nunca entonces bien has planificado en retirar la prótesis ¿no es cierto? ¿qué otra cosa entonces un poquito más adelante hablando de planificación podrías tener si sabes que toda esta zona está infectada? ¿cómo sería tu planificación en el futuro? vuelvo contigo Erika ¿qué más darías? cuando ya superemos la infección o en nuestro momento tú llegaste hasta donde retiras la prótesis e incluso creo que me dijiste le pones un espaciador ¿no es cierto? sí porque bueno con todo lo otro antibióticos cultivos y todo lo demás ¿de acuerdo? una vez que pones del espaciador ¿qué consideraciones tomas para saber si cuando quitas del espaciador vas a volver a poner la prótesis ahí o cómo planificas una solución en este paciente? bueno ya para la prótesis definitiva en realidad hay que planificar recuperar la anatomía dentro de lo que se puede la otra cadera es una cadera bastante buena así que utilizaría la otra cadera para con esa guiarme y recuperar el centro de rotación y intentar igualar las bueno como vamos a bajar un poco el fémur vamos a intentar igualar las extremidades que eso es importante tomar en cuenta entonces yo planificaría el acetábulo hay que tomar en cuenta que tenemos que utilizar una línea que va por la parte inferior de las lágrimas la línea bilagrimal que es la que nos va a guiar en el caso de de esta paciente como les decía hay que guiarnos con la cadera izquierda que es la que está más sana ya entonces esta línea bilagrimal es la que nos va a ayudar a guiarnos en cuanto a la orientación de la copa acetabular para el centro de rotación pues podemos usar el método de Ranawad el de las el de las líneas convergentes o en el ergoniómetro para usarle el centro de rotación que ya viene ahí como es una cadera bastante o sea no es displásica la derecha yo creo que podemos utilizar la de las líneas convergentes entonces tenemos que realizar líneas en la cabeza femoral que converjan y estas donde se unen es el centro de rotación o si no tú estás perdona que te interrumpa ¿estás segura que esta no es una cadera displásica? la cabeza femoral se va o sea la de la izquierda porque la derecha sí por eso está arriba ah ya me parece que dijiste que la derecha no es displásica no 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 la que no está operada es con la que vamos a guiarnos ya pero suponte que la otra cadera está igualita ¿cómo te guías con esa cadera? si tú puedes tener una planificación sin tomar en cuenta la cadera sana ahí sí tenemos que usar el método de Rana ¿cómo es? cuéntame que esa trazamos una línea desde la parte inferior de las ramas isquiáticas y de la parte superior de la pelvis y esto lo dividimos en cinco y formamos un triángulo con ese con lo que nos da ¿y dónde formas el triángulo? este es que no sé cómo explicarles sin que puedan ver mi cursor ya no sé si hay chance de que ustedes puedan utilizar el cursor y seguir aquí no porque su pantalla déjame ver si es que en mi pantalla hay aquí hay un control remoto y yo te pregunto te pongo a a compartir Erika a ver ahí está ahí ya ven mi cursor no no se ve ¿puedes usar tu cursor? no no le veo esperemos un poquito porque se supone que está autorizado para que tú puedas usar tu control y yo tengo una pregunta para poder nosotros identificar tal vez el otro el otro acetábulo el paleo acetábulo en este caso que tal vez en la radiografía no se pueda ver bien ¿se puede utilizar algún otro examen? ¿esa tipo tomografía o alguna cosa así? por supuesto claro en ocasiones tú puedes basarte en un estudio tomográfico e identificar qué profundidad tienes porque dónde está sí se puede ver aunque sea plano o aunque casi no exista ¿cuál es la mejor referencia para saber dónde debería estar el paleocótilo? la imagen en lágrima la imagen en lágrima la imagen en lágrima no te quita a nadie y esta imagen en lágrima generalmente corresponde al borde más inferior del acetábulo es decir no hay a dónde perderse que tú puedas identificar aquí o acá o acá que hay un paleocótilo que aunque esté aplanado y no tenga profundidad pero siempre va a estar ahí siempre entonces la imagen en lágrima es un factor muy importante que te identifica dónde es el borde inferior de ese paleocótilo es que de hecho la lágrima es la que nos va a ayudar porque lo que nos salga de la distancia de esta primera línea que les decía es el 20% esa distancia que tenga es el lado del triángulo que vamos a hacer que nace desde la lágrima ya muy bien entonces desde la punta de la lágrima seguramente conoces el método que es de Pagnano y que fue descrito por Ranahuac también que significa si están usando a alguien la herramienta que están dibujando pueden hacerlo que significa el trazo para ubicar el centro de rotación y eso que tú estás explicando lo voy a repetir porque seguramente tú lo sabes bien pero para por si acaso no lo conozcan este método consiste en tratar en trazar una línea por las imágenes en lágrima de ambos y si es que la otra cadera no nos da una buena referencia no importa la imagen en lágrima siempre va a estar ahí entonces trazamos esa línea y tomamos en consideración una línea vertical que va desde el borde de la cresta ilíaca hasta el isquión y tomamos en cuenta cuál es el tamaño vertical de la pelvis o del hueso coxal y le dividimos exactamente como tú has dicho en cinco partes en cinco lo que significa que un quinto o sea la quinta parte del tamaño de la pelvis o del hueso coxal corresponde al tamaño vertical del acetábulo si nosotros medimos el tamaño del acetábulo en todas las caderas normales o displásticas corresponde casi exactamente a un quinto del tamaño del hueso coxal tomado desde el borde de la cresta ilíaca hasta el borde inferior del isquión la quinta parte de eso corresponde entonces al tamaño vertical de lo que sería el acetábulo y de ahí se traza esa línea le hacemos por el borde más medial de la imagen en lágrima si estoy dibujando en el lado sano no sé si ven mi cursor si la ven ya le dibujo aquí yo tengo unas imágenes pero no están en esta presentación como para enseñarles esto déjame déjame intentar si es que está en esta presentación eso que sería más fácil con un dibujito pero tengo yo en alguna otra presentación cómo tomar en cuenta esto no, no está en esta presentación no no está lamentablemente bueno entonces aquí estamos ¿no? ok solamente les señalo así dibujamos una línea vertical por el lado medial de la lágrima dividimos en cinco partes y desde justo desde el lado mismo de la lágrima le dibujamos el fragmento vertical y de ahí hacemos un ángulo recto horizontal es decir hacemos un ángulo una línea horizontal que tenga el mismo tamaño que medimos aquí suponiendo que este tamaño de aquí acá tiene 20 centímetros la quinta parte significará ¿cuánto? 5 4 4 centímetros ¿no es cierto? 4 la imagen la pasamos de aquí a la parte donde está el paleocótilo y hacemos un ángulo de 90 grados con 4 centímetros vertical y 4 horizontal y trazamos la línea que une a los dos bordes y ahí se forma el triángulo que tú decías ¿qué fue? ¿qué pasó? ya ese punto corresponde al centro aproximado de rotación de la cadera estábamos en este entonces eso es lo que nosotros podemos dibujar en la radiografía cuando vamos a planificar y hacemos aquí un diseño gráfico y a ese diseño tenemos que tratar de ubicarle cuando hacemos la implantación de la próndesis muy bien creo que estamos de acuerdo yo también estoy de acuerdo en que quitaría todo esto y pongo un espaciador con cemento con antibióticos le damos todo el tratamiento necesario después de todos los cultivos y todo lo demás hasta tener una curación de la infección que es la otra cosa importante porque esto nos dice que la infección está aquí pero ¿qué tal si la infección se vendría hasta acá abajo? Hacer un drenaje también tendríamos que haber quitado todo buscar y limpiar todo lo del fondo también ¿no es cierto? felizmente en ese caso nos aseguramos y nos dimos cuenta que la infección solo cubría esta parte y por lo tanto no tuve ningún problema en colocarle un espaciador que ocupe el mismo sitio donde estaba la infección como bien ustedes lo mencionaron entonces fíjense aquí está puesto un espaciador ocupando el mismo sitio donde estaba el proceso infeccioso después de aproximadamente cuatro meses cuatro meses con todo el tratamiento antibiótico y con toda la seguridad y los controles de que ya no hay infección entonces pudimos hacer la planificación para colocar una prótesis total en donde tenía que ser miren no sé si se ve yo he planificado aquí cómo podrían construir un acetábulo en esta parte he tomado en cuenta estas medidas que les señalé de acuerdo a la medición de Pagnano o de Ranahuat tomando en cuenta dónde va a ir el centro de rotación de la cadera o el centro aproximado de la cabeza del fémur que está aquí y de ahí hago una planificación para ver cuánto de profundidad tengo y qué voy a necesitar para sujetar como es una cadera displásica ustedes ven aquí que posiblemente me faltaba y lo que hice es un injerto con un techo armado para darle una sustentación y vean en dónde está implantada ahora la cadera está implantado a la misma altura del centro de rotación que la otra en la lágrima también la imagen en la lágrima que está aquí es la que más me ha guiado para poner este acetábulo y a pesar de que es un acetábulo cementado porque por condiciones económicas de esta paciente no tenía para ponerse una prótesis no cementada sin embargo logramos poner pero cuál es el otro detalle que ven en esta prótesis veo que la copa también es un poco pequeña y en el fémur también le puso una placa un cerclaje ah una osteotomía tuvo que fijar la osteotomía esto no es cierto si es una cadera tan alta con proceso infeccioso con proceso fibrótico ustedes creen que podría ser tan simple bajar de aquí a acá que aproximadamente son 5 o 6 centímetros así nomás en las caderas altas es prácticamente imposible no es cierto entonces se planificó en este paciente hacer una osteotomía femoral una osteotomía de resección femoral que se hace subtocantérica yo por lo menos la hago subtocantérica y así logramos sin mayor lío sin trastorno neurológico sin nada de problemas descender toda esta cadera y colocar una prótesis en el paleocótilo la parte técnica ya de la osteotomía que está acá está mejor sustentada con una placa y esta paciente evolucionó en esta condición yo he hecho esta cirugía y yo tengo en mi historia clínica esta paciente lleva aproximadamente 14 años con este procedimiento tal y como ustedes le ven igualito una pregunta en el tiempo que le coloca el espaciador hasta la nueva cirugía ¿el paciente puede asentar? podría pero no se le permite porque como no es una cavidad que esté muy bien continente puede producirse una luxación y eso sería más problema por todos los tejidos blandos entonces no se le permite que cargue el peso es preferible que camine con muletas sin cargar el peso en esta cadera ya gracias ok estamos de acuerdo dentro de la planificación es planificar todos los aspectos ¿cierto? vamos a seguir adelante les pongo ¿sí? ¿alguien más? ¿una pregunta? doc en el femur puse una placa en el femur le puse una placa para sujetar aquí la osteotomía esto es una radiografía seguramente de las postoperatorias iniciales pero bueno me dio pereza la verdad buscar buscar la radiografía yo le tengo aquí en mi disco duro ya le voy a buscar y luego les enseño ¿cómo ha evolucionado? creo que debe estar por aquí no se preocupe a ver vamos a poner el nombre de la paciente si no me equivoco es de esta paciente veamos si se abre no se quiere abrir no se abre no se preocupe esa paciente bueno esa paciente es que es interesante ver luego en la evolución como esta osteotomía consolidó absolutamente no he tenido ningún problema con esta paciente ya lleva yo creo que más de 12 años de evolución entonces esto les estoy indicando como ejemplos de cómo la planificación tiene que mirar todos los aspectos ¿qué tipos de planificación nomás podemos hacer cuando hacemos o cuando vamos a tratar un paciente con un problema en donde está de por medio una astrosis de la cadera y vamos a hacer una implantación de una prótesis hay varios tipos tenemos la planificación médica la planificación geométrica la planificación de la técnica quirúrgica y cualquier argumento tecnológico que nos pueda ayudar para tener una mejor resolución igualmente tomamos en consideración todos los factores de riesgo que pueden ser factores modificables quiero sacarle ¿cómo les saco? ¿no les estorba esto? nada bueno factores de riesgo modificables que frecuentemente pueden ser causas de fallos y que obligan al reingreso de los pacientes por ejemplo si tenemos pacientes con una obesidad mórbida no es una buena indicación ni siquiera para poder planificar los pacientes con diabetes que están no controlados o tienen muchas deficiencias nutricionales infecciones previas sobre todo cuando por ahí ha habido un estaquilococo los pacientes fumadores no son buenos pacientes que debemos tener en cuenta cuando hacemos cualquier procedimiento quirúrgico el tomar en consideración cualquiera de las complicaciones que propias de los procedimientos pueden venir como una enfermedad tromboembólica la presencia de enfermedades cardiovasculares las condiciones psíquicas neurocognitivas de los pacientes es un factor súper importante para el pronóstico en cuanto a la evolución y a la colaboración misma del paciente que sabe que entiende que conoce y que está dispuesto a colaborar con su cadera nueva entonces son factores importantes a tomar en cuenta cómo está su entorno del paciente con quien vive cómo vive la familia los hijos los hermanos todo el entorno que le hace que sea un paciente que va a ser bueno si le hacemos una prótesis o va a tener dificultades en un postoperatorio si no tenemos un entorno del paciente que sea favorable es mejor no meterse porque seguro que va a fracasar y obviamente cuando hay una condición física y todos los riesgos esto puede llevar por otro lado en la planificación médica los factores que tienen que ver con el paciente es decir los riesgos quirúrgicos la habilidad del cirujano la experiencia que cada médico va teniendo de acuerdo a sus años y a su posibilidad de evitar todos los mínimos problemas y todo lo que tiene que ver con el entorno de nuestro accionar quirúrgico es decir si voy a entrar a un quirófano cómo están las instalaciones qué medios me favorecen para evitar complicaciones para evitar infecciones cómo puedo colocarle bien al paciente en la mesa donde voy a hacer la cirugía qué recursos tengo para que si yo hago por ejemplo todos mis pacientes yo hago en decúbito lateral qué recursos tengo para darme una seguridad en que ese decúbito lateral no se me mueva durante el procedimiento y vaya a fracasar la orientación de los implantes que yo voy a poner por ejemplo entonces todos son los factores que están en consideración dentro de la planificación médica igualmente la edad para saber si pondremos una prótesis con cemento o sin cemento una híbrida si ponemos pares de infección de tal o cual categoría cómo está la calidad y la condición del hueso del paciente la edad es un factor pero aparte de la edad también es la condición del hueso no sé si ustedes han revisado el índice de Stein que tiene algunas características que nos permite ver cuál es la condición ósea que tiene en cada paciente si es un paciente joven generalmente vamos a indicarnos con este tipo de índice de Stein en donde podemos encontrar corticales fuertes duras y todavía podemos ver las trabéculas óseas que se intercalan entre las zonas de presión y las zonas de tensión que tenemos en el extremo proximal del pémur por ejemplo la ausencia de trabéculas nos hace pensar que es un paciente que tiene una fragilidad ósea que tiene una predisposición a fracturarse fácilmente que tiene osteoporosis que la radiografía nos puede enseñar que le da unas corticales muy delgadas como también podemos ver el índice cortico de afisario en donde elaboramos un estudio una planificación de cómo están las corticales y saber si a este paciente le debemos poner una prótesis con cemento o una sin cemento si no va a tener problemas en un press fit o simplemente tenemos que poner mucho cemento porque tiene un canal de corticales tan angostas el canal es gigante entonces todos estos son factores a planificar en una cirugía por otro lado tenemos la planificación geométrica es decir qué elementos vamos a tener dentro de la geometría de la parte física de la parte mecánica de la articulación que nos favorezca una buena estabilidad entonces lo que queremos cuando planificamos es lograr la mayor longevidad posible de esa prótesis esto tiene que ver con la estabilidad primaria secundaria que nosotros vamos a obtener cuando realizamos un procedimiento quirúrgico con astroplastia y para esto nos valemos perdón que se me va a cabo para esto nos valemos obviamente de todos los atributos que conocemos en cuanto a la anatomía y a la geometría que significa la cadera como tal la articulación coxofemoral la acción de los músculos pélvito cantericos la acción de los músculos incluidos de la columna que bajan hasta la articulación coxofemoral que nos van a importar muchísimo para saber si esa prótesis que vamos a poner nos dará o no una inestabilidad o estabilidad a largo plazo en la planificación geométrica por lo pronto tenemos recurso fácil nosotros podemos ver una radiografía y podemos ubicar claramente la posición espacial del centro de rotación que ya vimos es bien importante la posición de la punta del tocante mayor con el centro de rotación de la cadera esto es lo que no sé si ustedes han oído el índice de voz que consiste en tener una línea que tiene que ser ligeramente horizontalizada con una pequeña oblicuidad hacia abajo y hacia afuera desde el centro de la cabeza del fémur hacia la punta del trocante mayor eso nos da la posibilidad de examinar o de interpretar cómo está la dirección de los músculos pélvito-cantéricos sobre todo los músculos abeductores que son el glúteo medio y el glúteo menor también podemos estudiar el rasgo de la palanca que hace la balanza de Powell no sé si ustedes han escuchado ya han visto cómo es esto de la balanza de Powell ¿ya conocen o no? no han revisado he escuchado pero no lo he revisado ahora vamos a ver la balanza de Powell que es otro de los puntos importantes dentro de nuestra planificación geométrica el brazo de palanca corto o largo que podamos tener de acuerdo al dibujo que luego vamos a ver los grados de inclinación del cuello del fémur ustedes saben que anatómicamente tenemos un estándar de inclinación o del ángulo cérvico de fisario ¿cuál es el estándar en nuestro medio del ángulo cérvico de fisario? 130 bueno de 130 hasta 145 en algunos ¿cuál es el estándar en nuestro medio? ah 130 grados 130 127 lo normal el estándar es que sea ese grado si nosotros tenemos un grado de 150 ¿qué significa? ¿cómo se llama cuando vemos un valga coxa valga coxa valga ¿no es cierto? porque el cuello está completamente verticalizado dando un ángulo mucho mayor de 130 135 140 hasta 150 y he visto pacientes con una coxa valga importante y eso también tiene mucho que ver con la estabilidad cuando vamos a realizar una prótesis porque debemos saber manejar los tejidos no solo es cortar el hueso y poner el implante sino saber todos los tejidos que previamente analizamos en una radiografía y obviamente medir la longitud de las extremidades para que no nos queden ni muy cortas ni muy largas que tienen que ver con la parte incluso estética la parte funcional y la parte de estabilidad de las extremidades de la cadera o de una prótesis en una vista lateral nosotros en lo posible vamos a tener que mirar cuál es el ángulo de anteversión del cuello cuál es anatómicamente el tamaño del ángulo de anteversión 15 a 20 yo diría menos entre 10 a 15 10 a 15 10 a 15 grados del ángulo de anteversión cuál es el lápiz de la curva de la parte endóstica ventral eso quiere decir la parte inferior del cuello del fémur qué parte de la curva es la más pronunciada en esa en esa porción para saber si ese canal tendrá perdón si ese cuello tendrá suficiente carga de peso o no podemos ver también la amplitud del canal medular en el fémur por ejemplo para saber qué tipo de implante vamos a poner las caderas displásticas por ejemplo por lo general tienen un cuello súper estrecho porque si fue una displasia de desarrollo de la cadera seguramente no crece igual que en el otro lado el diámetro del fémur y por lo tanto los canales medulares son sumamente estrechos y eso también es parte de la planificación de poder escoger qué implante nos puede quedar ahí en la planificación gemétrica estamos siguiendo con este punto de la planificación también tenemos que analizar cuál es el diseño de las prótesis y ustedes saben que hay miles de diseños de prótesis que nosotros tenemos a la disposición en donde podemos escoger lo que mejor nos vaya a quedar con un paciente si se fijan en este dibujo de aquí por ejemplo este dibujo está puesto un implante normal estándar en donde los músculos pélvicos cantericos están como flojos están como sueltos no están tensos mientras que acá se ha puesto un estándar donde la longitud y la inclinación es mucho mayor para que los músculos pélvicos cantericos tengan una mejor función este fenómeno que nosotros podemos aquí mirar es lo que se llama el offset se han escuchado del offset ¿no? sí el offset significa entonces la distancia que nos proporciona entre la punta o el centro de rotación perdón el centro de rotación de la cabeza hacia el tocante mayor y esto hace que en algunos pacientes que tienen el cuello de fémur con un ángulo menor de 130 grados tengan un cuello más largo y por lo tanto la distancia de desplazamiento de las fuerzas de la carga en relación del centro hacia el borde más lateral del tocante mayor sean mayores o menores cuando es mayor entonces se habla de un offset es lo que tenemos que reproducir cuando vamos a colocar una prótesis de cadera eso es todo solo por el cuello ¿verdad Doc? perdón eso lo tomamos en cuenta solo con el cuello de la prótesis el cuello de la prótesis tomando en cuenta el cuello de la cadera del paciente y si no es fácil ver en el lado lesionado tomamos en cuenta el otro lado entonces el offset es un factor bien importante a considerar para mejorar la estabilidad de la cadera que también va dentro de la planificación entonces aquí he puesto yo algunas cosas que tienen que ver con los elementos de la planificación geométrica como es la forma básica que tenemos tanto en la cadera en la anatomía como en el diseño de las prótesis las características de radio de la curva de la metáfisis proximal es decir de la zona que tiene la forma de la prótesis y la forma del fémur la posición de los centros de rotación que ya vimos la distancia entre el centro de rotación y el eje longitudinal del implante que es lo que estamos viendo por ejemplo este es el centro de rotación de la prótesis y este es el eje diapisario cuál es la distancia que tengo aquí o cuál es el ángulo que forma aquí para saber si este offset va a compensar la balanza que ya luego vamos a ver la balanza de Powers para que las fuerzas de los músculos pélvito-cantéricos equilibren adecuadamente la pelvis los pacientes que son operados de prótesis de cadera y no son considerados de estos factores biomecánicos son siempre los pacientes que van a estar cojeando después de una cirugía de prótesis la generalidad de pacientes si ustedes ven que están cojeando después de una prótesis de cadera es porque hay una insuficiencia en el equilibrio muscular en estos aspectos mecánicos los músculos pélvito-cantéricos y las fuerzas de presión que hacen desde el centro de rotación y cómo se equilibra estas fuerzas del centro de rotación hacia afuera con la cantidad de fuerza que ejerce el centro de la columna y del eje mismo del cuerpo entonces estos son factores que hay que tomar en cuenta y por otro lado la longitud de la prótesis obviamente eso ya tiene una variación enorme si son vástagos cortos vástagos largos que también entran dentro de la planificación y aquí está la balanza de Powell esta balanza es un medio que nos permite perdón seguimos si esta balanza el estudiar esta balanza de Powell es poder encontrar el equilibrio entre el centro de gravedad del cuerpo que sería la línea media del cuerpo aquí con el apoyo monopodal es decir si nos paramos en una sola pierna hay un punto de gravedad entre la carga de peso que viene por el centro de fuerza y la fuerza que ejercen los músculos que están sosteniendo entre la pelvis y la cadera y el tocante el mayor que llaman los músculos pelvis tocantéricos entonces si nosotros medimos la línea de la carga vertical del cuerpo del centro hacia la punta del tocante el mayor vamos a ver que en un punto se encuentra el centro de rotación de la cadera que es la que realmente carga y pesa pero hay otra distancia desde el centro de rotación de la cadera hacia la línea media del cuerpo que también hace una carga que es desigual por lo tanto tiene que compensarse esta carga desigual aquí podemos ver mejor hay algún ruido que no sé qué es pero me está estorbando alguien está haciendo ruido por ahí silencio si creo mejor solo prendan el rato que vayan a hacer una pregunta porque hay ruidos que no me dejan concentrarme gracias ok esto esto nos explica mejor lo que significa esta balanza de Powell para poder entender lo que significa el offset es un concepto que yo les digo sinceramente no lo entendía no lo entendía y no sabía de qué se trataba el offset hasta cuando cuando lo entendí y fui creo que de los más fuertes peleadores en exigir a las casas comerciales que nos proporcionen las prótesis con offset no sé si ustedes en los procedimientos que han entrado a ayudar a los colegas se han sido informados han tomado en cuenta han visto o alguien ha pedido que quiere una prótesis con offset o no han visto que ninguno pida no se suele pedir y también no todas las casas comerciales tienen prótesis con offset exacto eso es un problema serio y las casas comerciales no tienen porque no hay quien les pida y no hay quien les pida porque muchos colegas no hemos logrado conseguir lo que se indique el offset y la necesidad de que exijamos a las casas comerciales que lo traigan por eso digo he sido un peleador desde que yo aprendí y conocí cómo es el significado del offset y ahora podemos entender mejor si tenemos la carga del peso que viene en el centro del cuerpo tiene una línea que más o menos representa el doble de la carga del peso que llega desde el centro de rotación de la cadera que es de donde recibimos toda la carga a cada lado del cuerpo hasta la parte de la diáfisis femoral y si medimos esta distancia por ejemplo a la punta del tocante mayor que es la parte del fémur hasta el centro de rotación es mucho menor que la del centro de rotación a la del centro del cuerpo eso hace que para equilibrar esto debemos cargar el doble de peso o el doble de fuerza muscular a la parte donde está el brazo de palanca más pequeño esto es lo que se denomina la balanza de Powell que fue un médico biomecánico que determinó que si mecánicamente el peso del cuerpo viene desde la columna o la línea media y se transmite a través del hílio hasta la cavidad acetabular y de ahí al fémur y para abajo siempre hay una carga de peso principal que recibe aquí que contrasta con la carga del peso que recibe el centro del cuerpo no sé si me explico ahí esa diferencia entre los dos sectores del centro de rotación de la cabeza a la línea media del cuerpo y del centro de rotación a la parte donde equilibra nuestra pelvis que es el tocante mayor es diferente es casi el doble del centro de rotación de la cabeza a la línea media del cuerpo que del centro de rotación al tocante mayor por lo tanto esta zona del tocante mayor debe sostener una fuerza de sus músculos que equivalgan al doble de la fuerza que sostiene acá o mejor dicho debe ejercer el doble de fuerza para que equipare la fuerza que carga el centro del cuerpo no sé si está claro hasta ahí este punto que aumenta la fuerza en el lado lateral está equilibrando la balanza de Pauls que es del centro de rotación de la cabeza ahí viene la importancia de saber mecánicamente cómo funciona la cadera para equilibrar nuestra pelvis si tenemos como el dime pregúntame pero cómo el equilibra de acuerdo a la tensión muscular de los abeductores claro aquí está entonces aquí viene cierto cuando nosotros equilibramos las distancias del centro de rotación de la cabeza con el tocante y del centro de rotación a la línea media del cuerpo que es más larga debemos poner mayor carga o mayor fuerza en los músculos pélvito cantericos cómo ponemos mayor fuerza estirándoles o abriéndoles entonces de aquí viene el proceso mecánico en donde actúa el offset offset quiere decir la carga externa ¿de acuerdo? sí yo tenía justamente esa duda durante la planificación normalmente cuando uno planifica una cadera normalmente uno no juega con los cuellos es importante justamente eso no también todas las casas comerciales no tienen a veces eso la cuestión de los cuellos y es importante lo que usted dice a veces uno se profundiza el cópilo y en realidad aumenta lo que es el óxido horizontal y no se corrige justamente el brazo de palanca de los glúteos fíjate qué sucede si tú profundizas todavía más el acetábulo lo que estás es acercando todavía más el trocante menor hacia la línea media y los músculos pélvito cantericos se verticalizan entonces no tienes fuerza suficiente para la reducción ni para equilibrar la pelvis por lo tanto si profundizas mucho obligadamente vas a tener que compensar cómo vas a compensar aumentando el offset en el cueldo muy bien para que esta línea horizontal se abra más y los músculos de acá como está en este dibujo estén más tensos así es pero y para no lesionar esos músculos el abordaje es que no lesionas estos músculos con ningún abordaje tienes por qué lesionar los músculos lo que estás haciendo es disminuyendo la distancia del centro de rotación al trocante y los músculos se quedan flojos se quedan verticalizados lo que hay que hacer es compensar si has profundizado mucho la cavidad tienes que compensar para que los músculos queden tensos ¿cómo compensas? aumentando la distancia del cuello exacto o el tamaño del cuello o la apertura hacia afuera del cuello ahí viene el concepto de las prótesis con offset una pregunta esto lo podemos planificar antes de la cirugía y también en el trazo operatorio uno se da cuenta cuando uno reduce uno ya coloca la prótesis ¿se da cuenta? sí tú puedes planificar antes de la cirugía cuando ves la radiografía y ves cómo está el ángulo cérvico de afisario no es suficiente que una radiografía veas que tiene qué grado de artrosis para planificar la cirugía debes observar el ángulo cérvico de afisario y saber cómo vas a entrar a esa prótesis tienes que saber planificar y tienes que pedir a la casa comercial tráigame una prótesis con offset que sí hay casas que tienen a mi insistencia he logrado que traigan con offset en algunas casas comerciales otras no tienen además acá podemos ver por ejemplo aquí de qué forma nomás nosotros podríamos aumentar la fuerza o la longitud de los músculos pervitocantéricos puede ser que aumentemos la longitud del cuello puede ser que te dé un poco más de tensión de los músculos pero no es la forma ideal ¿cuál sería la forma ideal? esto que el cuello esté más varizado y que el vástago se desplace un poquito más hacia afuera fíjense este es un vástago normal y aquí está más varizado esto hace que las fuerzas de tensión se desplacen a veces uno o un centímetro y medio más lateral y te está dando suficiente compensación para que los músculos pélvico cantericos queden como en el dibujo que les puse aquí bien templaditos estamos hasta ahí estos conceptos a mí me encanta manejarlos y al menos ahora con ustedes que no hay apuro que nadie me pone el tiempo que debo dar una conferencia que nadie me está criticando yo puedo explicarles porque estos son valores muy importantes para cuando ustedes estén haciendo una prótesis y tomen en cuenta que los fracasos que las inestabilidades que las cojeras permanentes que las faltas de longitud las inestabilidades de las alusaciones tienen que ver mucho con los factores biomecánicos que están alrededor de solo poner una prótesis ¿no es cierto? hay que crear todos estos argumentos y este concepto del offset yo creo que es bien importante y que ustedes lo tomen en cuenta para cuando estén haciendo sus prótesis de cadera ¿alguna pregunta con respecto a esto? no sé yo había escuchado pero no lo conocía gracias Doc si no lo había analizado en sí el término del offset Doc una pregunta me perdí un poquito en esto del offset o sea ¿la prótesis tiene para modificarle la angulación y eso? o al hablar de offset es decir que tengo que reducir o aumentar y le pongo otra prótesis o sea otra los diseños los diseños de las prótesis vienen con offset o sin offset ¿qué quiere decir? que no sé si ustedes ya han entrado en suficientes prótesis de cadera ¿no es cierto? normalmente son modulares en las pruebas las prótesis en donde el cuello dice el instrumentista quiere con offset o sin offset yo digo quiero con offset y es que la angulación entre el cuello y la diápisis tiene una mayor angulación como en este caso en vez de tener 130 o 135 grados pueden tener 125 grados eso es que se horizontalice y se desplace más lateralmente ya tú puedes pedir y tú puedes exigir a la casa comercial tráigame prótesis con offset porque planificaste tu cirugía y ves que el paciente tiene un ángulo cérvico diafisario de menos de 130 grados y dices ah y comparas con el del otro lado si el del otro lado tiene 130 grados o 125 grados y tú vas a poner un implante normal estándar como este te va a quedar la cadera mucho más hacia adentro y los músculos pélvico cantericos van a quedar más verticalizados lo cual hace que el brazo de palanca sea menor qué pasa con los músculos volvamos esta imagen de aquí por ejemplo si los músculos que vienen de acá detrás del ilio llegan hasta el tocante mayor están verticalizados la fuerza que hacen es suficiente para mantener una estabilidad transversal del equilibrio pélvico no compensaría la distancia de aquí a acá para igualar a la distancia de aquí a acá si tú puedes en vez de cargar más peso esto es una representación no solo de carga de peso sino de fuerza si tú amplías los pélvicos cantericos y les haces más anchos de acá la línea de fuerza desde aquí hasta acá va a igualarse a la línea de fuerza de aquí para acá entonces ¿qué es lo que hace que esta línea de fuerza sea más grande? el diseño del cuello de la prótesis tú le pides con offset está más lateralizado y te saca un poco más hacia afuera el extremo proximal del fémur y entonces los músculos quedan un poco más tensos y más horizontalizados y ahí sí equilibras las fuerzas no sé si me expliqué con eso sí y una pregunta más al disminuir o sea al varizar la cabeza ¿no se produce un acortamiento del miembro o esto puede regular el momento de tener la corte? sí eso es un cuidado importante que hay que tener tienes que saber balancear si pones una una varización muy grande por supuesto que puedes acortar el tamaño de la extremidad entonces tienes que jugar cuánto estás en capacidad de acortarlo para que eso no te suceda y tú has planificado que de pronto vas a poner un offset que equivalga a un cuello más varizado ¿qué es lo que tendrías que hacer para compensar y que no te pase eso? ¿qué harías? tú mismo dime para evitar que al varizar el cuello se te acorte el miembro ¿quién le ayuda? aumentamos el largo de la cabeza digo del cuello aumentamos el cuello tendrías que hacer una osteotomía más alta ¿no es cierto? si haces una osteotomía más alta entonces no te preocupa que al varizar el cuello con una prótesis de offset se te quede más corta porque has dejado el cuello más largo fíjate cómo esto tiene que ver en que previamente planifiques la cirugía siempre no entramos así a la loca como se dice hacer una prótesis se tiene que planificar todos estos pequeños detalles todo todo es importante en la planificación entonces tendrás prótesis que te resulten perfectas perfectas no tienes a dónde que nadie te critique ni te quejes ni que el paciente vaya mal cuando está bien planificado esta es mi insistencia en que cuando aprendemos aprendamos bien comprendiendo porque tú puedes haber escuchado el offset como ustedes me dicen hemos escuchado pero no sabían de qué se trataba el offset ni cómo está la relación mecánica para interpretar qué mismo ha sido esta palabrita del offset de acuerdo muy bien entonces esa es la balanza de Powell que nos sirve para determinar la parte biomecánica y poder saber lo que significa el offset ¿no es cierto? entonces en resumen decimos el offset es la parte mecánica de la prótesis que al desplazarse lateralmente nos permite equilibrar mejor la musculatura y balancear las cargas entre el tocante mayor y el centro de rotación con el centro de rotación y el eje de carga del peso del cuerpo muy bien aquí está el offset entonces cómo aumentar el voladizo femoral esto significa elementos que puedan alterar la geometría del componente femoral aumento de la longitud del cuello que vimos desde una forma de hacer el offset pero a mí no me convence mucho porque lo que aumentas más que el offset es aumentas la longitud de los músculos pero en forma vertical lo cual no es lo mismo que aumentar en forma horizontal puedes disminuir el ángulo cérvico de la fisario al hacerlo más varo esa sí es una forma de hacer offset al varizar porque hay algunos diseños de offset en donde simplemente el ángulo del cuello del fémur está más varizado puedes medializar el cuello y aumentar la longitud simultáneamente sí puedes hacer una lateralización del trocánter mayor también es decir hay varias formas en donde se puede utilizar el mecanismo biomecánico que te ayuda a dar mejor estabilidad en el fémur esto de lateralizar el trocánter o descender el trocánter no sé si han escuchado yo personalmente no he realizado sino creo que una vez no sé si ustedes sobre todo se utilizan pacientes jóvenes pediátricos pediátricos en donde se puede mejorar la fuerza muscular de los pelvis trocantéricos haciendo un deslizamiento del trocánter mayor eso sí es posible ¿no es cierto? sí ahí también se tensan los músculos ¿no no? claro estás tensando los músculos para darle estabilidad claro que sí ok entonces estas son las dos formas que teóricamente se puede conseguir el offset para mí esto no es tanto un offset sino un alargar porque lo que se desplaza lateralmente es poco pero esto sí es un verdadero offset porque lo que está viendo es lateralizando el vástago femoral y por lo tanto laterizando el fémur y luego planificamos entonces la parte del implante mismo que significa el planificar los implantes y los pares de flexión y aquí vienen todos los conceptos que conocemos sobre la calidad del beso y no podemos generalizar a todos sino en forma individual vamos a ver todos los aspectos que hemos mencionado de qué implante es el que mejor le va al paciente y aquí viene uno de los factores importantes la edad y la calidad ósea ¿no es cierto? por un lado si hablamos de un paciente que no tiene una deformidad de la articulación coxo femoral por ejemplo no es una cadera displásica sino una cadera anatómicamente normal ¿cómo ustedes definen qué tipo de prótesis le puede hacer un paciente de 62 años de edad hombre con una cadera astrósica de un grado 3 sin antecedentes graves de su condición general no es diabético no es fumador que se de pronto es hipertenso controlado no tiene osteoporosis porque es un hombre que hace actividad deportiva ¿qué planificarían en una astroplastia por la astrosis que tiene un paciente en esas condiciones? una astroplastia total no cementada muy bien son las condiciones que necesitas para planificar una astroplastia total no cementada buen estogosio paciente que tenga una buena demanda funcional o sea que sea activo ya y que tenga dolor que es cosas o sea que sea imposibilitante clínica de cosas que hay molestias en la cadera ya muy bien puede ser también una doble movilidad puedes ponerle pero no sería la principal indicación ¿no es cierto? la tendencia de algunas escuelas como los franceses están queriendo insistir y meter a todo chance de que la doble movilidad se utilice en pacientes de prótesis primarias de todos yo no estoy muy de acuerdo aunque no es malo poner simplemente lo que diferencia es la parte económica una copa de doble movilidad a una copa a un procedimiento de una astroplastia total no cementada no sé si ustedes han revisado cuál es la diferencia más costoso ¿no es cierto? ¿cuánto más costoso? se suben dos mil dólares creo por la copa ¿más? sí se sube no sé si dos mil pero por lo menos mil dólares solo por tener la copa de doble movilidad y eso en nuestras condiciones puede ser un valor económico bien importante sin embargo hemos estado usando en nuestro medio de los prótesis normales no de doble movilidad en los pacientes por ejemplo como el que yo les acabo de poner de ejemplo pero no quiere pero no es la primera indicación ¿cierto? y una pregunta bueno dos de hecho la primera es en este paciente que es joven deportista ponerle un un vástago corto y la segunda es que las registros suecos nos dicen que las prótesis cementadas tienen mucha mejor o sea tienen más duran mucho más tiempo y han tenido mejores resultados y ellos de hecho ponen solo cementadas no importa la edad no sí hay algunas de escuela esto es que alguna de la literatura sueca escandinava han presentado prótesis tipo chanle que les ha durado 25 o 30 años a los pacientes cierto eso depende de el tipo de cementación el como les digo el uso que cada paciente le dé porque es innegable que si tenemos una prótesis cementada en donde se ha utilizado los pares de fricción por ejemplo de metal polietileno casi en ninguna parte va a durar más de 20 años pero la mayoría y el promedio de duración porque aquí también viene no solo si es cementado o no cementado sino cuál es el par de fricción que es del otro aspecto que tenemos que hablar para planificar cuáles son los pares de fricción que ustedes conocen metal polietileno cerámica cerámica ya polietileno ya no me hace más polietileno ¿cuál? ¿el otro Erika? polietileno está el metal ah metal y cerámica creo que también hay cerámica polietileno también hay cerámica polietileno y cerámica cerámica y cerámica cerámica ¿no es cierto? pero este polietileno es el que ha cambiado muchísimo en los últimos años ¿cuál es la diferencia del polietileno que ustedes han escuchado o solo han escuchado un polietileno? ahora ahora son de mayor resistencia no me acuerdo pero son de mayor resistencia en comparación a los que se utilizaban antes el que se utilizaba antes era un polímero por ese un polietileno común que tenía una cantidad de durabilidad limitada entre los 10 y 15 años en promedio porque con el metal de la cabeza y la fricción se producía un desgaste mucho mayor de ese polietileno entonces los fracasos de las prótesis estaban en promedio que las partículas del polietileno que es del plástico migran alrededor de la prótesis y sobre todo porque antes se ponían todas las prótesis cementadas y esas partículas lo que hacían eran invadir la interfase entre el cemento y el hueso y producir el aflojamiento esas partículas están comprobadas hasta la cesidad que eran las causantes del aflojamiento de las prótesis cementadas pero si los componentes ahora han cambiado ahora se llama el polietileno crosslinked quiere decir de un alto cruzamiento de las fibras del polímero que forman el polietileno entonces es un polietileno supremamente más resistente y muchísimo menos dispuesto al desgaste por la fricción por lo tanto ese polietileno si puede usarse con cemento en la copa o sin cemento que la durabilidad si puede ser mayor todas las cementadas porque el polietileno no se desgasta esa es la razón por la que siempre hubo fracasos en las prótesis cementadas porque no era el cemento el que fracasaba sino el desgaste del polietileno que aflojaba al cemento y ahora podemos tener un polietileno de mucho menos desgaste como es este crosslinked y más aún ahora le hacen un revestimiento especial con metalina E que es un antioxidante hace que el desgaste de ese polietileno sea muchísimo menor entonces la durabilidad de las prótesis que tengan ese polietileno si va a ser mayor y por eso es que la escuela de los suecos por ejemplo están utilizando las prótesis con cemento porque son bien puestas son más económicas pero con el polietileno crosslinked que es el último que tiene mucho menos desgaste comprobado que las prótesis que usan el par de fricción un metal polietileno el polietileno fue el que produce lo que se llama el WER que es el desgaste o la guerra del polietileno que las partículas microscópicas migran alrededor de la articulación y se meten entre la interfase entre cemento y hueso y han producido el aflojamiento por eso ahora obviamente ya podemos tener mucho menos porque el polietileno tiene mejor calidad mejor condición menos desgaste o nada de desgaste y entonces podemos tener una durabilidad muchísimo mayor esa es la razón por la que si hay escuelas que siguen utilizando cemento pero con esta condición de que el polietileno no sea el que usábamos antes el polietileno normal ¿estamos? Sí, don, gracias En cuanto a tu pregunta Erika sobre los vástagos cortos también hay una tendencia a utilizar vástagos cortos aunque no ha sido una cosa que universalmente todo el mundo haya optado por hacer pero si hay una tendencia por factores que están más allá solo de la durabilidad sino que la posibilidad como en cualquier prótesis que si fracasa por alguna razón es más fácil sacar un vástago corto que sacar un vástago largo al menos si son los vástagos no cementados en donde se produce una osteointegración del hueso hacia el metal y se queda tan pegado que casi es imposible sacar entonces mientras más largo sea el vástago mucho mayor dificultad tendremos para sacar cuando necesitemos una revisión entonces hay una alternativa de utilizar en pacientes jóvenes con buen hueso un vástago pequeño y de eso también hay obviamente muchas condiciones que nos pueden hacer pensar hasta donde debemos o no debemos hacer esto perdóname un segundito solo cuando es una llamada aló Ramiro aló Ramiro te llamo Edith 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 porque estoy en una clase ahorita amiga una cosa cuando te hablas de vástagos cortos te refieres a la minijip bueno la minijip es un montón de vástagos cortos porque porque si entra dentro de los vástagos cortos y esta justamente habrá alguna indicación de edad porque yo sabía que se ponen pacientes jóvenes ¿qué indicación? ¿fracturas? no creo ¿fracturas de cabeza? no creo ¿sería en artrosis? ¿va para bien para las displásicas? porque el cuello el corte que se hace para las minijipes es en el cuello ajá la minijip está en pacientes bien jóvenes que tienes riesgo de que tal vez en un futuro le hagas otro reemplazo y quieres mantener el estupo sabía que menos de 50 años menos de 50 Isra chévere sí menos de 50 muy bien ¿qué hay los criterios? ¿qué ibas a decir Erika? bueno o sea es que hay que tomar en cuenta ciertas cosas que si ya tenemos una fractura intracapsular solo que sea una subcapital que no tengamos exacto o sea que no tenga ningún compromiso del cuello podríamos pensar en poner una minijip si no tenemos cuello pues nunca pero también si es un paciente joven que sería el candidato para una prótesis minijip o una de vástago corto de hecho la indicación en una intracapsular es intentar los teosíntesis así que tampoco deberíamos pensar en eso muy bien muy bien ese criterio me gustó porque no necesariamente las prótesis están indicadas para todo el mundo ni para todas las circunstancias cada diseño tiene una indicación específica las prótesis de vástago corto hay mucha variedad hay las minijip que reemplazan el cuello y hay otras que no reemplazan el cuello sin embargo son como una prótesis normal solo que de un tamaño más pequeñito entonces hay que tener en cuenta toda la parte biomecánica que vamos a utilizar cuando planificamos una cadera de un paciente sea con prótesis convencional o sea con una minijip hay que considerar todos estos factores por supuesto que si hay una fractura las fracturas del cuello generalmente son en personas de más de 65 años de edad o más en donde no se nos ocurriría poner una minijip por ciertas características como la condición del hueso el mismo hecho que se fractura el cuello ya significa una deficiencia de la calidad ósea excepto que sea un paciente joven que por un accidente de alta energía pueda tener una fractura del cuello dependiendo de la clasificación de esa fractura de pronto ni siquiera pensamos en una prótesis sino una osteosíntesis como primera opción ¿no es cierto? entonces sí sí son alternativas pero hay que tomarle con pinzas lo que viene a significar una onda o una moda cierto es que pueden ser buenas que no las descartamos pero tenemos que tranquilizarnos antes de tomar las decisiones de meternos en una onda siempre hay que concebir más importantemente los conceptos principales y fundamentales que significa lo que estamos viendo ahora como cosas fundamentales que es la biomecánica de la cadera cómo trabaja qué debo preservar qué no debo preservar cómo debo controlar el equilibrio muscular la inestabilidad y etcétera etcétera ¿no es cierto? más que solamente los diseños más modernos que puedan seguir saliendo que pueden tener razones obviamente tecnológicas biomecánicas de un montón de cosas pero para entender cualquier diseño debemos entender lo básico y lo fundamental que son estos conceptos que yo trato de implementar y que no demos el salto a estar usando el último grito de la moda con la prótesis más moderna si no hemos entendido los conceptos básicos y fundamentales esa es mi intención de poder conversar con ustedes ahora estas partes me encanta ok entonces ya sabemos que podemos usar prótesis obviamente casi todas ahora son modulares con cemento o sin cemento dependiendo de la edad de la calidad del hueso de la acción de la actividad del paciente y de los pronósticos que nos puedan brindar personalmente yo uso mucho la cerámica cerámica en todos los pacientes jóvenes jóvenes me refiero a pacientes que incluso pueden estar en los 70 años de edad pero que son absolutamente activos yo les puedo dar un pronóstico si está bien implantado una cadera de sobrevida de esa prótesis de 30 años la semana pasada no hace 15 días puse una prótesis de cadera en un paciente de 72 años con esto ocio espectacular con actividad del paciente increíble ya le había puesto hace 17 años la otra cadera y el paciente está como que nada y ese es un paciente por ejemplo candidato para que le pueda volver a poner una cerámica cerámica no cementada sin tornillos y ese paciente vino caminando sin bastón sin muleta sin nada con equilibrio pérmico perfecto ni cojera a retirarse los puntos él caminando por sus propios medios entonces sí tiene mucho que ver el análisis individual de cada paciente porque obviamente si ayer operé un paciente con una fractura de cadera de 87 años de edad no voy a esperar que esa paciente venga en las mismas condiciones que este otro paciente joven y ese paciente de 87 años de edad tampoco voy a esperar a este paciente que lo operé ayer 87 anteayer perdón 87 años de edad con esa fractura del cuello del fémur y al día siguiente se levanta a caminar pero no voy a esperar que a los 15 días venga caminando por sus propios medios ¿no es cierto? entonces sí son factores importantes que tienen que ver con todo lo que hemos hablado para tomar decisiones dentro de la planificación y a propósito de esto aunque no estamos hablando de fracturas pero ya que está aquí ¿qué le harían a este paciente en esa edad? es trancervical ¿eh doc? es una trancervical intracapsular ¿caminaba mucho a la paciente? o llena en una paciente en condiciones normales sin comorbilidades en una buena condición general ¿qué le harían? prótesis total cementada porque tiene 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 mala calidad ósea se le ve que los huesos también ya se le ve las corticales adelgazadas y si no caminaba mucha mucha una hemiatroplastia ¿qué tipo de hemiatroplastia? ahí sí ya no sé ¿cuántos tipos de hemiatroplastia conocen? bipolar unipolar 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 los monoblog unipolar y un monoblog ¿no es cierto? ¿cuál le confía en este paciente? ¿cuál mismo? una bipolar una bipolar o una monopolar la señora caminaba antes claro estaba en condiciones normales haciendo sus cosas una bipolar una bipolar doc ya ustedes ven que tiene un grado de astroces igual en la otra cadera ¿qué le harían? ahí sí total entonces podría ser una alternativa hacer una total porque supuestamente tiene una astrosis pero la señora nunca se quejó de dolor por lo tanto esto de astrosis no es sino un hallazgo radiográfico ¿cierto? entonces si no se quejaba de dolor sí se puede hacer una total porque hay astrosis pero ¿cuál es la diferencia ya técnicamente y médicamente de hacer una prótesis total a hacer una hemioastroplastia? el tiempo doc se demora mucho menos en realizar una hemioastroplastia que una hemioastroplastia total muy bien ¿qué más? ¿qué otro factor? o sea si la paciente caminaba o no o sea el grado de funcionalidad de la paciente ¿ya? ¿qué otro factor? el sangrado va a sangrar menos técnicamente el sangrado el tiempo la expectativa de vida también doc ¿ya? ¿qué más? bien está todo eso está perfecto ¿qué más falta mencionar? un hito más ¿cuáles son los riesgos de una prótesis parcial versus una prótesis total? la luxación la luxación pues no es cierto la luxación ¿cuál tiene más? ambas se luxan ambas se van a luxar lo que tenemos que tomar en cuenta que si no menos menos la hemioastroplastia se van a luxar menos la hemioastroplastia es menos ajá la total se luxan más hay discúltenme un segundito déjeme contestar una llamadita nomás please ¿aló? 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 ¿olí? ¿olí? ¿cómo están? pero es que las hemioastroplastia no se luxan pero las hemioastroplastia le puedo devolver la llamada de un gatito porque hace el acetábulo es el acetábulo que se va a dañar cuando empiece a pisar claro pero menos riesgo de luxación no es que no se luxa la hemioastroplastia no se luxa no se luxa las hemioastroplastia las artropasias no tienen más riesgo de luxación estos son los argumentos ya que topamos de esta parte realmente a esta paciente ¿cuáles fueron mis argumentos para tomar una decisión y planificar? tiene 87 años tiene una buena condición general la paciente estaba ambulatoria haciendo sus cosas se cayó de la cama y se fracturó la cadera no tiene comorbilidad es decir las cosas normales para la edad toma un antipertensivo es diabética está en una condición cognitiva cognitiva racional y buena y por lo tanto tengo que ponerle una prótesis mi decisión era una de las tres o le hago una total porque tiene un poco de astrosis o le hago una hemioastroplastia que puede ser o bipolar o una monopolar cualquiera de las dos irían bien porque la total yo le descarté por el hecho de que aunque tenga un poco de astrosis la paciente estaba sin dolor previo por lo tanto estaba funcionando bien su cadera entonces no necesito hacerle una astroplastia total sobre todo por los riesgos del tiempo quirúrgico del sangrado y de la inestabilidad que obviamente en estos pacientes siempre hay mayor riesgo porque no saben necesariamente controlar bien un proceso postoperatorio el riesgo de luxación de una prótesis total es mucho más aumentado que la luxación en una prótesis parcial yo personalmente en todos los años que he hecho mi profesión yo opero mucho estas cosas nunca he tenido una luxación de una prótesis parcial nunca ni una sola vez por lo tanto para mí es de mucha confianza el hacer una prótesis parcial además cuando haces la prótesis parcial tienes la posibilidad de mantener incluso la cápsula articular y la puedes cerrar a la cápsula que te asegura todavía más la inestabilidad pero en esta paciente podía hacerle una monopolar o una bipolar considerando que si tiene un poquito de astrosis al poner una bipolar le daría menos chance de que le cause dolor porque la bipolar implica movimiento en la copa grande y en la copa que está más adentro entonces tiene menos presión y por lo tanto perjudicaría menos suponiendo que tenga un poco de astrosis de esta paciente esa fue mi decisión y con esos argumentos esta es la radiografía que me mandaron esta mañana está todavía el dren que yo siempre uso el dren en la paciente y este es un resultado de una prótesis bipolar obviamente cementada ustedes ya vieron que es un canal anchote y no es una condición de hueso como para hacerle una no cementada en ese dado ¿cierto? entonces tiene puesto una bipolar con muy buen resultado por lo menos radiográfico vean la longitud en las extremidades se ha conseguido una longitud exactamente igual y por supuesto aquí está la copa bipolar entonces sí hay que tener consideraciones siempre de muchos aspectos antes de tomar decisiones en qué vamos a hacer me pena que el tiempo se nos vaya ustedes deben estar aburridos hemos pasado una hora y media excelente gracias si quieren podemos seguir tengo muchas cosas que conversar con respecto de esto pero podríamos dejar en otra próxima podemos hablar por ejemplo de cómo planificar en las caderas displásticas que también muy bien muy importante ¿no es cierto? aquí hay algunas cosas sobre las fracturas tengo algunos conceptos y luego tengo algunas cosas de hablar sobre la cadera displástica en el adulto que me encantaría con ustedes cualquier rato volver a conversar buenísimo super una pregunta más que hasta ahorita quisieran solventar que les pueda yo ayudar siempre ha dejado Dren ¿no? toda la vida yo siempre dejo Dren a pesar de que la tendencia dice que ya no porque usas ácido tranexámico y no te sangra y esa es una razón más poderosa todavía para mí de usar Dren excepto que yo me acostumbre y nos metamos en la cabeza los cirujanos traumatólogos de que el ácido tranexámico no se debe usar solamente durante la cirugía correcto el ácido tranexámico debería usarse por lo menos 24 horas después exacto así es entonces ahí sí tendrías tú una seguridad de que no vas a tener un sangrado y tal vez te arriesgues a no dejar un Dren yo personalmente no lo hago porque si bien el ácido tranexámico te limita el sangrado también te puede producir una hipercoagulabilidad trombosis exponer a una trombosis ¿no es cierto? exacto entonces yo uso el ácido tranexámico en los pacientes que cuando de entrada veo que están sangrando mucho les pongo en el transoperatorio lo vuelvo a poner y en el postoperatorio no lo uso pero si uso un Dren porque me da la absoluta seguridad y certeza que lo que sangre después de la cirugía va a coleccionarse es un Dren y en un plazo entre 24 y 48 horas máximo yo retiro el Dren y no tengo nunca una complicación por el Dren ni por el sangrado pero si he visto complicaciones por los hematomas enormes que se pueden quedar adentro que les produce un endurecimiento enorme de la región del muslo produce hinchazón produce un fastidio para el paciente y además podría producir una infección porque la sangre acumulada fácil puede hacerse un caldo de cultivo entonces y enoxaparina la enoxaparina siempre utilizamos a las 12 horas después después de la cirugía nunca antes ¿qué tema vamos a ver Doc la próxima vez? yo no sé qué tema esté planificado conmigo no sé pregúntale si damos su exposición como usted tenía la próxima fracturas fracturas si quieren podemos hacer la parte de fracturas pero no estoy seguro si me correspondía a mí averíguense eso y si es que podemos hacerlo conmigo encantado yo tengo preparado para revisar la parte de las fracturas y si no podemos seguir con su con su exposición Doc podemos terminar un poco más de lo que quedamos hasta ahora claro sí sí eso bueno ahí averigüen y nos buscamos un tiempo y lo hacemos ahora que tenemos buenísimo muchas gracias Doc bueno gracias Doc entonces estaremos hablando y ya ¿dónde estamos? se fueron gracias Doc bueno por nada aquí empezamos a despedirnos de todos muy bien ya nos vemos entonces en algún otro momento ok gracias Doc buenas tardes chao muchas gracias chao 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 ok hasta luego chao nos vemos estamos hemos estado dos cuatro seis siete Galo también estuviste no te vi Carlos Felipe Israel 11 estuvimos Doc ah que bueno me alegro ok bien nos vemos en una próxima entonces gracias chao 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 no es niño después el único doctor chao ya 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 chao 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 Gracias por ver el video.